Un saludo a todos los amables televidentes que nos siguen en este momento, por las redes sociales, llegamos a la celebración del inicio del Tridio Pascual con el Jueves Santo. El Jueves Santo que se viene a constituir en la liturgia de la Iglesia como el preámbulo de toda la Pascua y como la introducción en este misterio pascual en que vamos a celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos elementos esenciales que podemos resaltar en la liturgia vespertina de este día con ocasión de la celebración de la Cena del Señor. Un primer momento es el significado de lo más central en este día que es la Eucaristía. La Eucaristía definida en el Concilio Vaticano II como el centro y el culmen de la vida cristiana, el centro y el culmen de toda nuestra espiritualidad cristiana, de quienes en esta Semana Santa nos disponemos a alabar y adorar a nuestro Dios y Señor. Mirar la Eucaristía es tener la oportunidad no solamente de hacer un recuerdo de algo que aconteció hace dos mil años, no es solamente recordar aquella última cena de Jesús con sus discípulos. Más que un recuerdo se trata es de un memorial porque en ella tenemos la oportunidad de actualizar mediante el sacerdocio el misterio de la presencia real de Jesús en el altar. Ese cuerpo y esa sangre que el Señor Jesús en ese pan y en ese vino en la última cena quiso dejar a sus discípulos una y otra vez día a día se hace presente en cada altar y en cada templo en toda la Iglesia Universal donde Jesucristo siempre se nos está dando como comida y bebida de salvación. Mirar la celebración, la institución de la Eucaristía en este día del Jueves Santo es nosotros hacerlo con una mirada pascual. Quien se nos entrega es aquel que va a morir por nosotros en la cruz. Quien se nos entrega en su cuerpo y en su sangre es aquel que quiere en la cruz consumar el misterio de la redención humana. Por eso la Eucaristía es un anticipo de aquello que Jesús va a hacer de su entrega en la cruz. Es el sacrificio donde él se inmola como el Cordero de Dios, como el puro, el santo, el inmaculado, sin mancha alguna de pecado ofrecido para la redención de todo el género humano y ese es el tesoro que él ha querido dejarnos en el altar. Por eso hoy lo contemplamos a él presente en este altar donde él nos alimenta con su presencia misma y nos invita a apropiar ese misterio de su salvación. Y un segundo momento es el signo del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies unido al sacrificio de la Eucaristía es precisamente una proyección de lo que significa la Pascua. El hecho de que Jesús se levante de la mesa, se despoje de su manto y empiece a lavarle los pies a sus discípulos indica que él es el Hijo de Dios que ha venido a servir y a entregar su vida en rescate por todos. Y también este signo anticipa lo que iremos a celebrar mañana en el Viernes Santo, donde el Cordero de Dios ya no se despoja de su manto, sino que se despoja de su vida misma y por lo tanto se ofrece como servicio de entrega para toda la humanidad. Es el Hijo de Dios que se despoja de su condición divina, se hace esclavo, se humilla y se somete incluso hasta la muerte como lo encontramos relatado por San Pablo en la carta a los filipenses en ese capítulo 2. Es el Hijo de Dios que se entrega en rescate por todos nosotros. En este signo, el lavatorio de los pies no se trata de que sea un elemento de curiosidad, donde el sacerdote simplemente está lavándole los pies a unos personajes y donde se convierte casi como en una tarima donde es un espectáculo para la gente. Es pensar nosotros qué tenemos que hacer para aprender a lavarnos los pies unos a otros. Es el mensaje que Jesús quiso transmitirle a sus discípulos, porque el ejercicio de lavar los pies en esa época correspondía sólo a los esclavos. Era propio de los esclavos que les llevaban los pies a sus amos al llegar de la calle o a cualquier visita que llegara de la calle polvorienta para poder entrar en la casa lavados y purificados. Quiere el Señor, mediante este signo, recordarnos que Él ha venido a lavarnos y a purificarnos de todas nuestras inmundicias y de nuestros pecados, pero que es necesario que también nosotros aprendamos a lavarnos y a purificarnos de todo aquello que nos divide y de todo aquello que nos aparta de su presencia. En un servicio explícito a Él y donde nosotros cada día querramos imitarlo a Él. Pidámosle pues al Señor en esta celebración del Jueves Santo que mediante estos tres regalos que hoy pone en nuestras manos, la Eucaristía, el servicio como el ejercicio, el mandamiento y el amor que Él hoy nos está pidiendo y el sacerdocio, podamos nosotros darnos cuenta de cuánto nos ama Dios, de cuánto nos quiere cerca a Él, unidos a Él y deseosos de permanecer en su presencia. Al Señor que nos da su palabra, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. Semana Santa, tiempo para profundizar en el misterio salvífico de nuestro Señor Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. Jueves Santo